Mi amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? Te puedes jugar a pedir sin nada Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te tenga una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Hay las terapias, los amores de mentiras Más mentiras Y ahora quieres que ser tu amiga Pues amigo Dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar Si no quieres regresar Parece fácil para ti Parece fácil para ti Amor 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 Pero no me hables, bésame y ahógame, amarrame A ver, arriba con policía Cúrame y hacerme a ver de poco, poco, poco Cúrame, transforma de lo loco, poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame, da el pelo y repíteme mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame A ver, arriba Cúrame y enferma de ella poco, poco, poco Cúrame, transforma de loco, poco, poco Amarrame Cúrame, transforma de loco Y aférmame de poco, poco, poco Loco, loquito Cúrame Ay, córame Aférmame de lo loco, poco, poco Que no dé palmas arriba Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver ese charango, Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, esperándote A veces yo jugaba con la sola Les preguntaba, ¿para dónde se fue? Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Por el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Arriba Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en niños Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de manchita Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como dice Riva Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Buscando en hombres Tu humanidad Tu humanidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad ¡Vamos de palmas arriba! 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 El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aunque amo, creo que está más claro La vieja venosa, no te deja ver Me siento mutilada y tan petera Ven, y cuenta de la verdad De piedad, y dime por qué La puta, la puta, la puta fue Que me dejaste de amar Tú aún podrías soportar Tú tanta falta de querer Hace un mes sabía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven, y cuéntame la verdad Decida 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 Y dime por qué No, no, no Cómo Cómo fue Que me dejaste Bien Yo Ya no podía soportar Tu tanta falta de querer Cuálvame la vida De piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue Que me dejaste en mi alma Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer México hermoso, nos vamos a levantar Los amo con todo mi corazón, chingada madre Número, nos vamos a levantar Cómo fue Cuando quiero ser tu sombra Es difícil encontrar al final Mas cuando quiero ser tu agua Vas a beber a otro río, a otra plática Y aunque el agua te va a ser salada Te empecinas con la idea de que Mas no vienes que a tu lado Una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Hay una luna que es lo mejor que en mi papá Y aunque sé que no soy la más bella Este amor por ti hasta mandarte Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Con raíces pero en libertad Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Oiga son esos dos Que esa noche se encerraron A entregarse su amor Esos dos Se derritieron Frente a una focata Todo, todo se dejaron Sí Son esos que para ir Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí Son esos que para ir Esos que hacen locuras Bajo la lluvia y la noche Si A ver manos arriba Sí Son esos que para ir Caminando y cantando alguno que otro árbol de buscar Sí, son esos que van ahí Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Oh, sí, ella se preguntaba Pero ya sabes que él está loco y que me ama Muchas gracias Tú eres distinta A todas las del barrio Para mí, la princesa de la población Eres hermosa Como una perla No debes pasar hambre No debes de sufrir Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás cómo vas a tratar Serás la flor más bella Cuando te miro, mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé Una estrella serás La que más va a brillar Tú no vas a caer Como esta vieja Que dejó de cantar Que dejó de cantar Por un amor Debes ser libre Salirte de esta mierda No haga caso No haga caso A lo que digo No quieren que florezca Y mientras dejo tu trenza Imagino cuando crezcas Verás 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 Como vas a brotar Serás la flor más bella Cuando te miro, mi reina Cuando te escucho cantar Yo sé Una estrella será La que más va a brillar La que más va a brillar Yo sé Una estrella serás La que más va a brillar Te ves tan bella Así dormida Como princesa Quiero abrazarte Y no me deja Este cristal Te quiero a solas Toda esta gente Nos hace mal Voy a cantarte Entre las flores Con mi pesa Y te voy a llorar Cada nota Trataré de afinar Con el alma rota Y me duele pensar Y me duele pensar Que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Es a través de este cristal Y te voy a llorar 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 Cada nota Cada nota Cada nota Trataré de afinar Con el alma rota Y me duele pensar Y me duele pensar Que no pude llegar Que este último beso Es a través de este cristal Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No me puedes ver En mis pupilas No se puede esconder La soledad Que han ido recogiendo A tu mirada No le puedo medir Fui una mujer Que caminaba Entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste Como esta canción Que encitaba al lado oscuro De la luna Pero no me despedir Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Estoy feliz La recycling Ho LoB LoB LoA LoB 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 No me puedes ver con claridad, ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte Al olvidar, contigo aprendí Fui dejando atrás toda la tempestad Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Antes de ti yo no conocía el amor Porque de estrella una decepción Mi amor Antes de ti mi amor Mi amor ¿Qué puedo decir al verte así? No hay nada que me guste más que estar desnudo Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el pecho Esa canción ¿Qué habla de si esto será real? ¿Qué habla de si esto es una locura? ¿Qué habla de si esto es una locura? En mi portal Día de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir polaridad Soy inestable pero sabes que te amo Día de amor primaveral Día de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable Cuando una habitación alcanza el parador Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo Creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo un té Y me voy a tocar la guitarra Tú te quedas dormido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Día de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir polaridad Soy inestable pero sabes que te amo Día de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos los días Me despedí Pero te mentí Pero te mentí No me quería alejar Disimulé Me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar Hago mil gozas pa' no pensar Me lleno de adornos Sufro de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Ay, ay, ay De mi y de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mi y de este amor Que se me entrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor Que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, ay, ay De mi y de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mi y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo dejaba todo Ya no iría a terapia Sé que te perdono Con tu pelo negro Con tu pelo negro Te quería un cuento Yo quiero vivir contigo Este momento Ay, ay, ay De mi y de este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay De mi y de este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo sería diferente Todo sería diferente Si tú me... Si tú me quisieras A mi y de este amor ¿Esto qué fue mi amor? Todos mis amigos encontraban la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Oh, la soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador No más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Cierre la puerta Toda tu esencia completa Recuerda poemas Sé que lo entiende al mirarme de frente Sé que no soy la única que está sintiendo esto Todo va y viene amor Qué bonito Qué bonito se siente esta turbulencia Llegaste amante Divino como una tormenta Toma mis caderas blancas Toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto Llévame lejos Allá tu universo Donde las palabras conversan Se tejen en verso Allí te esperaré Te entrego mis labios En este momento La noche está más azul Llévate este recuerdo Toma mis caderas blancas Y toma lo que quieras Ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos Despeiname el espacio Quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras Y toma lo que quieras Tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena Mi amor, mi piel morena Te estoy queriendo Te estoy amando tanto No hay nada que perder Para ser antisocial Sufro sube y baja hormonal Lo sé Como cena y fumo en la cama Caí sin tener protección Caí Pesad de una traición Sentí como el metal Agraba el alma Todo da igual Vivo en la tristeza Soy una cifra en la tristeza Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable Invisible Crisis de neurosis mental Odio por instinto animal Crece en mi alveneno Si están felices Siento la psicosis normal Sale mi demonio verbal Hay un bipolar Hay un bipolar dentro de mi mente Todo da igual Vivo en la tristeza Y mi locura personal Y otra vez Todo está mal No existe anestesia Para esta enfermedad Soy solo una más Solo quizá Algo desechable Prescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable Invisible Detrás de mi escudo y piel Detrás de lo amargo y miel Verás que hay luces La negra sombra Soy solo una más Solo quizá Algo desechable Prescindible Soy una cifra más Una pieza más Soy irremediable Invisible Gracias Ya tengo lista el arma Un tiro en la cabeza Te mato o me mato Me mueve la violencia Hoy estoy de luto Ha muerto mi amor Se fue con mi inocencia Está en putrefacción Quisiera serte eterna Quisiera magia negra Quisiera envenenarme Quisiera indiferencia Malagradecido Me cagaste toda Pobre vanidoso Me das hasta vergüenza ¿Qué inconsciencia tuya? Dejarme hasta desnuda Me siento chiquitita Me quedo tan solita ¿Para qué viajamos tanto? ¿Para qué viajamos tanto? ¿Tanto para qué? ¿Para terminar? Estampada en la pared Malagradecido 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 Que deje sobre tu cuerpo, te desvuelvo a dar Ah, estoy sin miedo porque no he muerto Si no estás aquí a mi lado, debería que me pases a los recuerdos Cariño mío, vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti Hoy por las noches como un atlado, quisiera más atrás Cariño mío, vuelve por favor, que soy barquito de papel Si un dios de mar se hace tan grande, tan cobarde Yo no sé cómo se vive sin ti No sé cómo se vive sin ti Y tú teniendo tanta agua Yo no sé qué nada calma mi dolor Y esta angustia que me mata Y tú teniendo tanta agua Y tú teniendo tanta agua Y tú teniendo tanta agua Yo no sé cómo se vive sin ti Y tú teniendo tanta agua Si un dios de mar se hace tan grande, tan cobarde Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Hoy por las noches llamo un naufragón Si el mar te está morir Ay, mi buen Pedro, vuelve por favor Que soy barquito de papel Sin que este mar se hace tan grande Mi amor y tan cobarde Mi fe Hola, soy Mola Ferte y voy a tocar El Beso aquí en Main Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso Uno, uno de esos Uno mojado Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado Uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gastado Uno que me ahogue, uno que me rompa Un beso en la frente, un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amaras Dime pa' qué tantas preguntas Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovechala y ven Solo pésame bien Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena Quiero que sea un contacto a lo mafioso Que te planeando, que tu lengua toque fondo Tengo mis sentimientos Y nadie sabe lo que mi cara disfraza Y este tonto corazón Que llora Que llora Que llora Que llora Que llora Un beso lento Un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla Uno enredado Uno despacito Uno arrebatado Un beso mordido Uno chupeteado Un beso encendido Un beso gastao Uno que me ahogue Uno que me rompa Un beso en la frente Un beso en la boca Dame, dame un último beso Uno que puede estimularme Y me haga bien Dámelo como si aún me amaras Dime pa' que tantas preguntas Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovecha, baby Solo pésame bien Dime pa' que tan Un beso en la frente Un beso en la frente Gracias. 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 Oh, mi amor, nadie más te amará. Como te pude amar. Como yo. 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 Moria Chancur 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 Moria Chancur